Música Yo soy Tom de Ecologistas en Acción Acabamos de salir de un taller donde hemos hablado de la movilización de cara a lo que se llama la Cumbre Río Más 20 La famosa Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Está claro que 20 años después de celebrar la Cumbre de la Tierra en 1992 hoy estamos mucho peor en una situación de una crisis ecológica y ambiental mucha más grave de hace 20 años por lo tanto el famoso Desarrollo Sostenible no solo que no resolvió los problemas sino ahora estamos en una situación todavía mucho más grave Ahora nos ofrecen una nueva palabra, el de la economía verde y hay un consenso bastante amplio aquí en las personas que han participado en este taller de desenmascarar la falacia y sobre todo denunciar los peligros que hay detrás de este nuevo paradigma de la economía verde Las grandes empresas transnacionales lo que quieren es concentrar y aumentar el poder económico y político que ya tienen y este movimiento por el agua ha movilizado mundialmente con alianzas muy amplias y fuertes contra la privatización y la mercantilización del agua Ahora con la excusa de la crisis económica y para volver al crecimiento económico lo que ofrecen es una falacia que consiste en introducir los mercados financieros crear mecanismos altamente especulativos derivados financieros basados en la financiarización del agua y de otros recursos naturales eso se esconde detrás de las propuestas que han hecho aquí las grandes empresas en el Foro Mundial del Agua y que también quieren aprovechar Río Más 20 para anunciar alianzas públicas privadas para la gestión del agua financiados por, ellos llaman, mecanismos innovadores y detrás de estos mecanismos innovadores no están sino los mercados financieros y la creación de derivados financieros especulativos eso lo tenemos que impedir y tenemos que movilizarnos también tenemos que movilizarnos como movimiento internacional por la justicia social y ambiental para que Río Más 20 y sobre todo todas las agencias, instituciones de Naciones Unidas no sigan siendo en manos de las corporaciones por lo tanto tenemos una voluntad de ocupar, de hacer movilizaciones en las oficinas de Naciones Unidas y también de apoyar a la cumbre de los pueblos en Río de Janeiro que se celebra entre el 15 y el 23 de junio que será una expresión de los movimientos sociales, de los movimientos de resistencia para no permitir que las grandes corporaciones tomen esa cumbre de Río Más 20 como lo han hecho con el proceso de preparación porque ya lo han penetrado claramente y eso se ve en los documentos preparativos de cara a esa cumbre por lo tanto Naciones Unidas ahora mismo solo defiende los intereses de estas grandes corporaciones y nosotros no debemos perder tiempo sino pasar a la acción podemos en las fechas de Río Más 20 ocupar las empresas de las grandes corporaciones mineras las grandes empresas de privatización del agua o las grandes empresas energéticas o de los agronegocios porque ellos son responsables de la violación sistemática a los derechos humanos como el derecho humano al agua no debemos llevarnos al engaño ni a través de una palabra como economía verde ni a través de engaños que nos ofrecen en relación a estos mecanismos innovadores de financiación que solo significan aumentar la especulación financiera, crear más burbujas financieras porque ya hemos visto que estos mercados financieros nos llevan al desastre y a una mayor crisis bien, creemos que Río Más 20 puede ser una buena oportunidad para juntar lo que son las movilizaciones sobre la justicia ambiental y la justicia social el tema ambiental en las movilizaciones en relación a los recortes, a los ajustes estructurales al tema del desempleo ha casi desaparecido y también hemos perdido fuerza en las movilizaciones por ejemplo de cara al cambio climático y hay una menor participación social en estas manifestaciones Río Más 20 puede ser un momento de fortalecer y visibilizar lo que son las diferentes luchas que igual no piensan que tienen algo que ver con Río Más 20 pero son luchas contra grandes infraestructuras, aeropuertos que son inútiles, grandes nuevas represas grandes obras hidráulicas que son absolutamente inútiles y nefastas para la lucha por el agua tenemos que señalar que estas son las luchas que tenemos que fortalecer y apoyar a nivel local y tenemos que convencer también a todos los actores que se dejan llevar por un camino falso por esa falacia de la economía verde que nos tenemos que unir en una lucha para defender un cambio del sistema económico y político es la única forma tanto para defender el derecho humano al agua como muchos otros derechos humanos que estamos defendiendo a nivel global así que ahora el movimiento global de resistencia contra el modelo capitalista contra la globalización ahora tiene un nuevo reto y es aprovechar ese momento mediático en torno a la cumbre de Río Más 20 de poner realmente los temas importantes sobre la mesa como por ejemplo la crisis energética de buscar una transición energética y cambiar el modelo energético que tenemos actualmente plantear claramente que las corporaciones no van a resolver ninguno de los problemas y la crisis ambiental que tenemos sino ellos son los criminales que han causado la crisis ecológica actual y también las grandes instituciones financieras los bancos los seguros que ofrecen ahora nuevos mercados del agua nuevos mecanismos de financiarización de los recursos naturales tenemos que señalarlos que ellos son los culpables de la crisis financiera porque no dejemos permitir que ahora se haga con el agua lo mismo que se hizo con las famosas hipotecas de basura que se construyeron derivados financieros tóxicos ahora mismo quieren hacer lo mismo con el agua y con los recursos naturales nosotros no lo vamos a poder permitir y por eso creemos que es importante que el movimiento mundial contra la privatización del agua ahora también se moviliza de cara a río contra la economía verde y contra la financiarización del agua y otros recursos naturales ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.